Tres personas quedaron detenidas este miércoles por tenencia de drogas. El operativo lo realizó la policía federal luego de una persecución en el barrio Evita. Según datos extraoficiales se trataría de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad y oriundos de la rioca. En principio se habría secuestrado una caja que contendría más de un kilogramo de marihuana. Los investigadores no quisieron dar información oficial debido a que la investigación continúa. Gracias por ver el video.